A ver, márcame, aquí. ¿Con eso te vas a limpiar o qué? Es que la compañía no tiene ni para papel higiénico. La compañía no hay recursos, entonces este güey tiene que sacar papel de donde pueda. A ver, ¿qué es eso? Ahí está, güey. Un pedazo de cartón. Ahí está, güey. Es esto, con lo que se va a limpiar. Solo escuchen. Para que le sangre el... ¿Cómo va a estar de rasposito cuando se talla aquel? Y aparte que comió mucho chiles. Fuimos a comer al chiles ahí nomás. Lo castigó mucho. Ya están, ahí están. Por favor, suscríbanse al canal de este gordo. Para que la compañía tenga más recursos. Tiene solo dos seguidores. Tiene dos seguidores aquel, compa. Ahí viene. Ya está convenciendo a otro ahí para tener tres suscriptores. Nosotros somos sus seguidores. Síganlo, por favor. Síganlo, síganlo. Solo su familia son sus... Ahí está, Jalem. Muy bonito trabajo que hacemos. Ni su familia lo sigue. ¿No? Tiene como diez hermanos ahí. Ni uno de suscriptor. Ni uno de suscriptor. Ja, ja. Yo soy el único y... Y yo. No sube videos, creo que lo voy a dejar de... De seguir. Pues ahí está, raza. Hay que trabajar un poco. No tanto, porque es domingo, pero... Ahí estamos, al habla.